El actor, director y músico Ale Chaluat, en su novena temporada en Radio Tren Topic, combina universos que no se pueden separar. Teatro, cine, música y cosas ricas. Música 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 en el estuche. Una de las cosas que tiene es grasa. La grasa la ponemos en esas partes que tienen corcho. Esto se puede hacer porque es radio por stream. Y ponemos un poco de grasa acá. No se pone siempre, porque la idea es que ya tiene grasa. O sea, se pone cuando es necesario. Entonces, podemos empezar a conectar las partes del clarinete. Acá va la campana. Bien. Entonces la idea es esa. Es que se puedan deslizar bien a través del corcho y ya tenemos armada una parte. Y acá tenemos una parte esencial que es la parte de donde va la caña. Yo voy a sacar la caña. Y las cañas tienen distintas formas. Acá tengo un set de cañas y cada caña le va a dar un sonido distinto al clarinete. Le va a dar sutilezas sonoras. Acá tenemos una. Acá tenemos otra. Y depende de la forma uno puede obtener otro sonido. Bien. Quizás voy a probar poniendo una caña. Y después voy a poner otra. Acá tenemos otra parte del clarinete. Bueno. Básicamente consta de eso. Ponemos la abrazadera acá. Y lo ajustamos. Ahí está. Si yo toco solamente esta parte va a sonar así. Ahí el operador está. Vamos bien con ese sonido. No estamos aturdiendo a nadie. Bien. me voy a poner más lejos. Obtenemos ese sonido que se produce a través de las vibraciones entre la madera y el instrumento. Entonces después al terminar de armar el clarinete vamos a obtener la sonoridad característica del clarinete. Le ponemos un poco más de grasa y conectamos. Por supuesto que el clarinete, si yo lo armo así... Si yo armo así el clarinete, sin la boquilla, no voy a obtener ningún sonido. O sea, yo no... No puedo tocar el clarinete así. No hay chances de que si yo no tengo esta parte que digamos que es el corazón del clarinete, yo no puedo... Es más, si yo no tengo la caña... Voy a sacar la caña otra vez. Si yo no tengo la caña... El clarinete no va a sonar. No hay chances. Hay un episodio de los Simpsons que Lisa necesita una lengüeta número 4,5 para el saxofón. El operador me dice que sí. Y el saxofón también funciona con el mismo método. Con cañas, la caña es un poco más grande y si yo no tengo esa caña, no puedo tocar el saxofón. Si la caña está rota, tampoco. Por eso en ese episodio a Lisa le suena más o menos... Porque la caña no... No iba o bien la podía haber tenido rota la caña. Entonces, así como se llama lengüeta, también se llama caña. En ese caso el de Lisa era 4,5. Esta es un número 2. Después acá tenemos un número 2, pero de otra marca. Acá tenemos un número 3. Bien. Habiendo dicho eso, que no suena, ahora sí. Voy a colocar la caña. Hay cañas que también depende el músico. Hay músicos que les resulta más cómodo una caña que otra y eso es a gusto del músico. Hay cañas que son más propias para jazz. Hay cañas que son más propias para blues. Otras para música clásica. Bien. Una vez que coloco la caña, hay que humedecerla un poco. Bien. Y ahora sí, vuelvo a colocar la boquilla acá. Vieron que ahí cambió el sonido un poco. Allá detrás me dicen que sí. Estos son sutiles las diferencias, pero cambia el sonido al cambiar la caña. Ahí voy de vuelta. Hay cañas que uno, para poder hacer sonar el instrumento, requieren quizás otro tipo de fuerza o de colocación. La parte, esta parte, estos botoncitos son las llaves. Se le dice llaves a cada botoncito de estos. Y el tema es que tiene un mecanismo muy interesante, que si yo, por ejemplo, aprieto acá, esta llave de acá está levantando este orificio que vemos acá. Y quizás si yo aprieto este de acá, está levantando este, pero está quizás tapando el de acá. Acá, entonces, es un sistema que funciona así. A ver. Acá atrás también tenemos más llavecitas. Bueno, voy a volver a cambiar la caña anterior. Bueno, voy a volver a cambiar la caña anterior. Todo esto va sin edición Estoy haciendo un unboxing sin editar Bueno, eso sucede porque Hay que aflojar un poquito las abrazaderas El tema es que necesitamos esas vibraciones Para que pueda sonar bien el clarinete Esto es lo que se hace en la fosa Los músicos tienen que Un poco precalentar el instrumento Antes de empezar a tocar Si no, pasa eso, que a veces no suena Ahí está la diferencia Ahí está sonando y si yo aprieto un poquitito más La abrazadera, apenitas El instrumento no suena Por eso hay que ser sutil en esa graduación Además, al tener que combinar las partes Necesitamos que esté bien alineado Si no está bien alineado El instrumento o no va a sonar O va a sonar mal También no puede haber escapes de aire Por supuesto Por supuesto Bueno, entonces ahí Esa es básicamente la... Qué sé yo El unboxing del clarinete Después, una vez que lo terminamos de tocar Por supuesto hay que limpiar los orificios Por el tema de la humedad Y lo colocamos de vuelta en el estuche Gracias Juan Greco por la operación Si funciona este pequeño tutorial Este muestreo Puedo hacer otro con otros instrumentos Hay que ver qué me dejan acá abajo en los comentarios Y si hay algo que no dije sobre el clarinete Pueden dejarme en inbox los comentarios Lo terminamos de desarmar acá Mientras escuchamos el concierto para clarinete En A mayor K622 La parte del adagio de Mozart Bueno Y básicamente Ahí está Bueno y acá termina entonces el programa especial El pequeño programita para mostrar Cómo se arma un clarinete Espero que les haya gustado Esto fue TCM y cosas ricas Teatro, cine, música y cosas ricas En la operación técnica Juan Greco Mi nombre es Ale Chaluat Y nos vemos la semana que viene Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!